Lina, la saludo a esta hora de la mañana en mediaciones de la Secretaría de Hacienda, porque vamos a hablar acerca del calendario tributario para este año 2024, información de servicio para que los ciudadanos también se puedan arragar algunos opesitos. Y vamos a empezar hablando del impuesto predial en Bogotá, y es que la fecha límite para que puedan acceder al descuento del 10% por pronto pago es para el 26 de abril. Recuerden que si lo hacen antes de esa fecha puede ser sobre el valor total de su impuesto predial, pueden recibir ese descuento. Sin embargo, si no tienen la posibilidad de pagar el impuesto antes de esa fecha, también lo pueden hacer hasta el 14 de junio. El 14 de junio es la fecha límite para pagar el total sin ningún descuento del predial. Sin embargo, después de esa fecha ya empiezan a correr las multas. Nosotros nos encontramos aquí en el Supercadecat y vamos a buscar en la fila algún ciudadano que tenga pendiente su impuesto predial o vehicular aquí en la capital. Buen día, bienvenida a Río a Bogotá. Pregunta rápida, ¿usted paga algún tipo de impuesto vehicular o predial y estamos en vivo? Predial. Predial. Bueno, cuénteme un poco usted, ¿dónde tiene su vivienda? El año pasado pagó el impuesto. No, no lo pude cancelar. ¿Y ya sabe cuánto le toca para este año? No, señora. Está llegando súper carísimo. ¿Sí? ¿Más o menos en cuánto sabe que asciende la deuda? Subió porque estaba pagando un monto específico y ahorita subió a dos millones y medio y eso pasaditos. ¿Usted sabía que existe la posibilidad de pagar el impuesto predial por cuotas? Me enteré el año pasado, pero ya lo último. Ah, bueno, entonces está a tiempo. Le voy a contar esa información de cómo acceder al beneficio del pago predial por cuotas para que no le pase como a la vecina, que se entera tarde. Y es que a inicio de año, la fecha límite es el 10 de mayo del 2024 para que los ciudadanos que quieran acceder a pagar el impuesto predial en cuatro cuotas presenten la declaración por medio de la oficina virtual. Les recuerdo, 10 de mayo, antes del 10 de mayo, los ciudadanos deben ingresar a la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda y solicitar que puedan pagar su impuesto predial en cuatro cuotas. En pantalla ustedes están viendo esas fechas en las que tendrían que pagar ese impuesto. Por ejemplo, la primera cuota la podrían pagar el 7 de junio. Esto cabe resaltar que si ustedes quieren acceder al descuento, pues tendrían que acogerse a la fecha normal del 26 de abril. Pero si quieren pagar la totalidad del impuesto predial, pero por cuotas, pues pueden acceder en la primera cuota el 7 de junio, también otra en agosto, otra en octubre, para terminar la cuarta cuota el 6 de diciembre. Recordemos que para el año 2023 se recaudaron 4,3 billones de pesos, que equivale al 100% de la meta proyectada del impuesto predial. Vamos a seguir buscando en la fila a otros ciudadanos que de pronto tengan ese impuesto pendiente. Buen día, bienvenido a Río Bogotá, estamos en directo. ¿Usted tiene pendiente algún impuesto predial o vehicular en la capital? No, y ustedes de pronto también, bueno, los ciudadanos no tienen aquí impuestos pendientes, ellos están haciendo fila para otro tipo de trámites aquí en la Secretaría de Hacienda. Buen día, bienvenido a Río Bogotá. ¿Usted tiene de pronto algún impuesto predial o vehicular pendiente en la capital? No, para nada. Bueno, mil gracias. Mire, así funcionan las personas de pronto que tienen un impuesto ahora vehicular, aquellos que tienen una motocicleta o un vehículo. Y vamos a hablar sobre las fechas límite que tienen para pagar este impuesto. El 24 de mayo, si los ciudadanos antes del 24 de mayo pueden pagar ese impuesto con el 10% de descuento. Recuerden que son fechas diferentes para pagar el impuesto predial y el impuesto vehicular. Recuerden, 24 de mayo. Ahora, antes del 28 de junio, los ciudadanos deben sí o sí pagar ese impuesto para que no empiecen a correr las multas. Recuerden que el año anterior se recaudaron 1,2 billones de pesos en impuesto vehicular en la capital. Bogotá se ha destacado por tener un excelente hábito del pago de impuestos en la capital. Miren, en el 2023 se recaudó el 111% de la meta de este impuesto. Pero vamos a seguir hablando con los ciudadanos para conocer si ellos tienen algún impuesto pendiente. Buen día, estamos en directo para arriba de Bogotá. ¿Usted tiene algún impuesto pendiente predial o vehicular por pagar? Vehículos. Vehículos. Bueno, cuénteme, el año anterior se acogió al descuento del 10%? Para algunos casos sí. ¿En qué casos sí se acoge a ese descuento? Pues cuando se paga antes de la fecha que están indicando. Les estamos contando a nuestros televidentes que, por ejemplo, si usted tiene su vehículo y quiera acogerse a ese descuento, ya va a ser el pago antes del 24 de mayo. En promedio, ¿cuánto pagó el año anterior? Tengo una camioneta de 700 mil pesos. 700 mil pesos. O sea, si tiene el 10% de descuento, alrededor de 70 mil pesos podría ser ese ahorro. Pues mire, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Información de servicios sobre el calendario tributario en la capital. Para que estén pendiente más información en la web de la Secretaría de Hacienda y que tengan presentes esas fechas. Con esta información los dejamos. Sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis. Visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.